¿Qué pasa chavales? Es un nuevo vídeo y bien tenemos aquí uno que en este caso nos encontramos en una nueva partida live Pero antes, si te suscribes, deja tu like y tu comentario porque si no, ¿pa' qué hermano? De primera, sí, me corta el pelo, me corta la barba Me he puesto guapete porque hoy tengo que ir a un sitio, gente Y dependiendo de la hora en la que llegue esta noche, aparte de este gameplay, tendremos un streaming nocturno ahí de bastante child De tranqui, gente Y la verdad, la noticia para hoy realmente no es el gameplay, es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, lo veo muy lógico Y es esta imagen de aquí que os voy a poner ahora mismo en pantalla, gente No os preocupéis que estoy luteando por aquí un poquitín de madera, no rayéis Voy a ver si puedo ir a por ese globo de ahí Pero bueno, gente, lo importante es que estáis viendo ahí Estáis viendo una figura de una skin del modo Battle Royale de Fortnite, ¿vale? Ya sabéis que hasta ahora, y si no lo sabéis lo digo yo Lo único que había de rollo figuras del Fortnite era como una especie de sobre en el que tú no sabes qué es lo que estás comprando, ¿de acuerdo? ¿Y qué implicaba aquello? Pues que fuese un rollo ¿Fuese un rollo por qué? Pues porque realmente a lo mejor te gastaba los 6-7 euros que valía el sobrecito y no sabía que es lo que estabas comprando, ¿de acuerdo? Ahora, ahora sí, ¿por qué? Pues porque como veis es un plastiquito bastante mono Que lo que va a hacer es daros una figura de más o menos cierta calidad, gente Para que vosotros la pongáis en vuestra estantería, ¿de acuerdo? Personalmente, recomiendo su compra, ¿por qué? Porque, hombre, ya que hemos viciado un montón al Fortnite Que menos que tener una figura de recuerdos de aquella época en la que tú viciabas tanto, ¿de acuerdo? ¿Qué implica eso? Pues que tú, hasta cierto punto, tengas un buen recuerdo de aquella época, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué precio va a tener Talen? ¿Qué fecha va a ser la propicia para comprarla? No se sabe Y cuando digo no se sabe, no se sabe, ¿de acuerdo? Voy a coger la silenciada que me renta un poquito más que la otra ¿Y qué pasa entonces Talen, si no se sabe? Pues que básicamente habrá que esperar Pero lo que es obvio, gente, es que si se ha filtrado ahora es porque van a hacer una campaña navideña Y estará disponible tanto en su página web como hace Riot con League of Legends O mismamente Amazon, vuestro supermercado más cercano Seguramente las tenga, gente, ¿por qué? Pues porque es un producto con muchísimas salidas Hay muchísima gente que va a decir ¡Ojo! Esas son las figuritas del juego al que juega mi hijo Pues se las voy a comprar ¿Vale? Y lo que va a suceder realmente es eso, ¿no? Que van a ser un éxito de ventas y demás ¿Qué las caracteriza, gente? Pues lo principal, lo que ya os he comentado Que están basadas en skins del modo Battle Royale Que a fin de cuentas es lo que a la mayoría de nosotros nos importa Que sí Que podrán estar bien las skins del modo zombie Del modo horda Del modo salvar el mundo como tú quieras conocerlo Pero tío, seamos claros, gente Lo que interesa son las skins guapas del Skull Trooper Lo que mola es la del dinosaurio La que mola, yo que sé Básicamente lo que están haciendo con las figuras pop De acuerdo, que las sacaron hace poquito Que sacaron skins del Battle Royale Y yo que sé, es como que se han dado cuenta De que realmente la gente quiere Esos productos No queremos otra cosa Queremos el modo Battle Royale Porque a fin de cuentas son las skins que tú te compras Y son las que realmente les vas a sacar bastante utilidad Porque como digo, están chulas, ¿no? Y ya está, gente Hamburguesas contra tomate Voy a ver si puedo ayudar un poquito con el metal que llevo Torretas, ¿cuántas tengo? Torretas, una Pues me la voy a colocar tal que... A ver, por favor Con los bailecitos de los huevos Se me ponen siempre por el medio Vamos a ver si podemos liarla, gente Tengo un francotirador azul que puede estar bastante entretenido La silenciada, que para el cara a cara Eso explota Hacerme caso Y la escopita pesada, tío Con 55 balas, gente A ver si salimos de aquí con unas 10 kills Aproximadamente Y le damos un poquito de caña aquí al tema, gente A ver, crack Muchísimas gracias por ese señor Barret Madre mía, gente Con el Barret vamos a poder liarla muy mucho ¿Qué minutos le queda a esto, tío? Un minuto de... Ok, pues entonces voy a pillar un poquitín de madera Me voy a ir ahora a la base Voy a ver si puedo colocar algo Y ya, si ganamos la partida o no Es muy secundaria, gente Porque lo que quiero realizar es una cadena de kills Bastante, bastante guapa Ya digo, mi récord Nunca lo... No sé, no lo tengo Porque nunca he venido a por récord de kills Aquí en el modo... Tortilla O como sea que se llame esto Al modo pizza Vamos a ver qué tal, gente Vamos a ver qué tal La verdad que las armas acompañan Lo único el fusil del cazador este Que a mí, personalmente Eh, tío Por favor ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se le va la olla a esto, tío? Eh... Ábrete, por favor Máquina que yo solamente quiero subir No sé qué historias están montando aquí Estos personajes, tío Madrecita mía, compañero Voy a hacer una cosita, gente Me voy a poner por aquí... Eh, la torreta pues no la puedo poner aquí, tío ¿Qué me estás contando, hermano? Ah, amigo Eh... Pues mira, pues... Hostia, es que si la coloco aquí arriba realmente Me la van a tirar, tío Me la van a tirar de una forma bastante... Bochornosa, además Ponte ahí, por favor Vale Ahora aquí yo con... A ver Crack Con metal Me voy a poner eso ahí Me voy a poner eso tal que aquí Por favor, crack Ok Vamos a poner eso ahí, gente Vamos a poner eso ahí Eh... Esa de ahí la voy a quitar ahora mismo, eh No rayes, gente Ya os lo digo yo Arrómpete, crack ¿Dónde está? Vale, tengo que romper Primero toda aquella base, gente Tengo que romper toda aquella base ¿Por qué? Pues porque seguramente tengan allí ellos una torreta Y no quiero yo que me revienten desde allí, precisamente Ya sabéis Disparando poquito a poco lo destruís todo, eh Vale, dicho esto, gente Vamos a ponernos nosotros aquí con el barret ¿Dónde están los enemigos, tío? Vale, tenemos la altura ganada, gente Tenemos la altura ganada Esto está un poquito roto No sé hasta qué punto esto es legal Pero bueno Si es lo que toca Pues lo que toca, gente Vamos, escopeta pesada en manos, gente Hay que reventar al enemigo Ok, lo tenemos, gente Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos a pillar aquí un poquitín de altura Eh... A ver, crack Más que pillar a altura Vale, buena, compi Buena, buena, compi Buena Vamos a romper esto aquí, gente A ver Eh... Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Hay que reventar las notas Si se da ahí enfrente Ok Toma, pesado Para que te vayas para tu casa Toto lava Eh... ¿Dónde está la siguiente torreta, loco? Vale, vale La siguiente torreta la ha puesto aquí un compi ¿O qué? Eh... Hola, ¿qué tal, compi? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No hace falta que me dispares con el arma nueva, tío No hace falta que hagas eso, tío Me caes bien, tío Me caes bien, compañero Eh... Pues bueno, pues vale Hola, ¿qué tal, brother? Me encanta, me encanta, me encanta, gente Me encanta Eh... A ver, gente Se están metiendo aquí un montón de historias Se están metiendo un montón de vitaminas, tío Se están metiendo un montón de vitaminas Yo aquí voy a ir pasando un poquitín del tema Voy a ir a esta base enemiga, loco No tengo yo ninguna torreta para plantarla aquí, ¿no? No, pero... Ojo, que viene... Bueno ¡Yo! ¿Qué es un enemigo? ¿Qué es un enemigo? What the fuck? Pensaba que era compañero, tío Estaba codo a codo con él, gente Wow, madre mía, madre mía, madre mía Tú, nueve contra nueve ¿Por qué? ¿Por qué nueve contra nueve, tío? What? Eh... Hola Ya que te vas a poner por lo menos que coincida con eso, tío A ver, ¿qué está pasando por aquí, tío? Con los enemigos No quiero yo ninguna movida extraña, ¿eh? A ver, tú Aquí me han quitado a mí mi torreta, tío Me han quitado mi torreta En serio, tío Vas a venir con esas tonterías, tío ¿Eh? ¿Lagazo? ¿Lagazo? ¿Se cae la partida? ¿No me puedes decir que se cae la partida? Pero ¿Qué vamos a ver? ¿Pero dónde están? ¿Pero dónde están los enemigos? ¿Por qué no puedo salir por aquí, tío? Ah, mira, me da igual, tío Me voy a por la torre enemiga, tío Me voy a por la torre enemiga Aquí, ¿qué pasa? Que nadie quiere disparar con las torretas, tío En serio O sea, con esas nos vamos a andar, loco Con esas nos vamos a andar Me pueden disparar a mí por la espalda, eh, gente Me pueden disparar a mí por la espalda, tío A ver, el pico cuánto mete a todo ¡Epa! Si tenemos torre aquí, loco ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? ¡Vamos a reventarla, loco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mira a otro compañero por ahí A ver, si yo apunto para arriba, gente ¡Cuidado! No te creo, tío No te creo que me hayas hecho en un cara a cara, tío No te creo eso, tío Vale, por lo menos las torres que están ahí puestas, gente En cuanto lleguemos con los compis, tío Vamos a poder reventar Eso sí está clarísimo Eso está clarinete, no lo siguiente Y mientras tenemos aquí a los brothers, estos Que nos están... Que nos están ayudando un cojón y medio, tío Pues entonces habrá que centrarnos, gente A ver si podemos matar a... A Peñita, tío Lo único que no entiendo es por qué somos nueve, tío Estas partidas son de doce, loco No entiendo yo muy bien... La jugada maestra, tío ¿Qué queréis que os diga? Vamos a reventar esta movida por aquí, ¿ok? No es tan rápida como una torreta Pero qué queréis que os diga Yo hago tal El enemigo, loco No tiene ese pavo por detrás, ¿eh? ¡Venga! ¡Pim! ¡Pam! ¡Para tu casa, loco! Si le meto la aceitura Cuenta también ¡Vámonos! ¡Vá, vá, vá, vá! Gente, palita, palizote, palizote Que le estamos metiendo ahora mismo, tío No hay ningún enemigo cerca, ¿no? No Ok, gente, se sigue Se sigue, estamos muy iguales, eh, gente Estamos muy iguales, tío Estamos muy iguales, tío No me mola a mí eso, tío Nos estamos metiendo el mismo daño prácticamente, tío Nos estamos metiendo el mismo daño, tío Esto no puede ser, gente Sesenta y ocho iguales, tío Alguien tiene que ir a nuestra base, gente En nuestra base tenemos tres Contra varios enemigos, tío Pero no entiendo yo entonces ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por cierto, los enemigos son en pantalla What the fuck Ahora mismo... Tú, que son cinco enemigos disparando a nuestra Torreta, tío ¿Qué está pasando ahí? Que tiene que ir a alguien, tío Yo no puedo ahora mismo Yo estoy haciendo la función esta, gente Tengo un enemigo aquí arriba, ¿eh? Lo estoy viendo No, el enemigo se pasa de frenada Se ha tirado, se ha tirado el enemigo, gente Va, va, tenemos una buena media Tenemos una buena media Hay que seguir reventando aquí, loco Va, se puede, gente Se puede, se puede Se viene, se viene, se viene Cuatro kills Nueve nueve, ocho minutos Ojos Se acaban de zoomar a mi compañero Se acaban de zoomar a mi compañero No te creo No te creo, gente Tengo enemigos por aquí cerca Te voy a disparar al ojo, gente Por si acaso me viene alguien Como ese Vale, venga, pa' tu casa Vale, mis compañeros siguen ahí a tope, ¿no? Sí ¡Palizote, gente! ¡Palizote! ¡Nos la llevamos, gente! ¡Nos la llevamos! Venga, va Gameplay rápido, ágil, dinámico No creo que venga ningún enemigo, ¿no? No Están ahí arriba, vale Mis compañeros amantes ¡Ah! ¡¿Cómo osas?! ¡¿Cómo osas hacerme eso?! ¡Ah, dispárale, compañero! Yo te protejo hacia ahora, compi Yo te protejo hacia ahora, compi Vale, vale, vale El tío este es listo, ¿eh? Ojo que el enemigo ese es listo, ¿eh? Ojo que el enemigo ese es listo, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Ah, gente! ¡Va! ¡Gente! ¡Va! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! El enemigo ese entiende, ¿eh? No puede ser No puede ser 12-25, gente La acción es En este momento Voy a intentar proteger un poco Voy a limpiar mi zona Y una vez que tengamos eso ¡Claro! Tenemos que proseguir avanzando, ¿eh? Vale, no tenemos ningún enemigo aquí en mi zona ¿De acuerdo? Me mola Me mola, gente Me mola No sé si ponerme con el francotirador un momentito por aquí A tocar los huevos, más que nada Porque están los enemigos bastante camperillos por aquí Y eso no me mola a mí en absoluto ¡Ah, lo que te va! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡No! Me he quedado a nada, gente Me he quedado a nada, tío Me he quedado a nada, loco No puedo, no puedo, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vistoria magistral, loco! Por un 13% ¡Loco! ¡Qué partida! ¡Qué partida más movidita, tío! Bueno, gente Pues eso ha sido todo Esta noche seguramente haga streaming Depende de la hora a la que llegue A lo mejor si llego tarde No es tan largo como siempre Pero estaré por ahí una horita y media, dos horas O vete tú a saber, gente Esto es batalla de pizza contra tomate Básicamente, hamburguesas contra tomate Está muy guapo, gente La adrenalina se sube por los cerros de Cristo Porque cuando la gente se pone a ir a por el objetivo Como estáis viendo son partidas muy, muy, muy ajustadas Porque en el momento que tú estás atacando al contrario Pero al contrario te planta una torreta justamente en tu base Te estás reventando continuamente, gente Y poco más La noticia esta de la figurita Ahí la tenéis Está bastante guapa Yo personalmente la recomiendo No todas Obviamente no es un producto a coleccionar Tanto como esquinas movidas por el estilo Pero sí que está claro que si hay algunas que te molan Como por ejemplo puede ser la del gato este galáctico O por ejemplo la Skull Trooper O la del dinosaurio O yo que sé Calamidad, por ejemplo Movidas así Disfrutad, gente Porque para eso lo hacen Y porque es campaña navideña Y yo que sé Un regalito ahí a tu sobrino A tu madre o lo que sea del Fornic Pues siempre está bien, ¿no, gente? Y ya está Esto es todo por hoy Como digo Después seguramente hagas streaming por la noche ¿De acuerdo? Así que hasta mañana, gente Muchísimas gracias por haber estado ahí